... Hola, muy buenas, aquí estamos una vez más... ...en un programa de dibujo y pintura... ...hoy vamos a meternos aquí en el salón... ...en la Plaza de España de Esija... ...y como está el día así un poco gris... ...bueno, un poco no, está gris... ...pues vamos a utilizar esas pinturas, esos colores de pintura... ...vamos a jugar con blancos, grises, negros, algún sombra tostada... ...y lo vamos a ver... ...lo que hemos dicho... ...negros, un sombra tostada y blancos ¿vale?... ...un lápiz de grafito o carboncillos... ...luego los pinceles, pues los que usamos siempre ¿no?... ...pinceles, ese formato no es muy pequeño... ...pero tampoco es grande ¿vale?... ...usamos lo que nos vaya haciendo falta... ...espátula, como siempre usamos para trazar nuestras líneas... ...una más larga a lo mejor para... ...para hacernos más fácil ese trazo... ...y poco más... ...agua y eso... ...estamos pintando sobre tela... ...yo me he preparado unas lonetas... ...con... ...con gesso... ...y a ese gesso... ...le he añadido un poco de color gris ¿vale?... ...y ya obtenemos el... ...bueno de gris en este caso porque me convenía usar... ...ese color... ...pero podemos usar el color que nos convenga ¿vale?... ...al gesso lo preparamos... ...y se queda prácticamente como una tela de lienzo... ...una vez que esté pintado... ...pues ya le podemos añadir por atrás... ...un bastidor ¿vale?... ...y lo agrapamos... ...y se queda exactamente con un lienzo... ...pero para mí es más cómodo para transportarlo y eso... ...es más cómodo así en tela... ...en principio vamos a intentar hacer varios... ...varios y van a ser a puntitos rápidos... ...¿vale?... ...pues empezamos... ...si quieres vamos a trazar un poquito... ...lo que es el dibujo... ...con el grafito... ...hemos cogido este rincón de Santa Bárbara... ...podría ser cualquier otro ¿no?... ...después cogeremos otro... ...y si nos coge la lluvia pues va a ser casi que... ...por obligación ¿no?, cogerlo... ...ya utilizamos... ...es el carbón... ...que se va a ver mejor que el grafito... ...sobre todo ahí en la cámara... ...es para cuando una línea es más larga... ...de la espátula que tenemos... ...cogemos esta espatulita ¿vale?... ...que nos va a ayudar... ...a ver ese trazo más largo... ...nos molesta esto, lo quitamos... ...nos vamos a centrar en lo que es la portada... ...estos puntitos que hago... ...para mí son puntos de referencia... ...es como... ...cuando... ...creo que lo he dicho ya en otro programa... ...cuando en... ...los dibujos de los pequeños... ...le ponían un 1, un 2, un 3, un 4, un 5... ...y después ellos tienen que ir uniendo... ...y aparece el dibujo... ...pues esto es prácticamente igual... ...yo voy mentalmente... ...señalándome los puntos donde van ahí... ...esas señales de referencia... ...importante para mí, para el dibujo... ...lo que yo creo que es importante... ...y a partir de ahí... ...voy... ...voy añadiendo... ...quitando, poniendo... ...hasta que el dibujo... ...me va cuadrando en lo que... ...en lo que me interesa a mí... ...vale, pero ya... ...ya se va viendo... ...fijado con qué poco... ...con cuatro trazos... ...ya nos está mostrando lo que es la... ...la portada de Santa Bárbara... ...luego es todo interpretación... ...es lo que yo digo siempre que... ...la realidad que tenemos ahí... ...es una referencia... ...y... ...en mi caso... ...pues yo cojo lo que me interesa... ...y quito lo que me interesa... ...también lo que no me interesa, claro... ...en este caso por ejemplo... ...los maceteros pues no me... ...para esta pintura... ...que nos estamos centrando en una cosa muy... ...muy directa... ...no me interesan... ...entonces fuera... ...entonces ya casi con esto que tenemos aquí... ...voy a empezar a manchar... ...vale... ...voy a empezar con... ...lo que es algo de pintura... ...me he hecho... ...me he hecho un poco de blanco... ...blanco... ...negro... ...tengo un gris paint... ...que nos va a venir bien también... ...sombra tostada... ...el gris paint este que hemos dicho... ...el gris paint es un... ...es un tono de gris... ...que es... ...tira a violeta... ...vale... ...entonces es... ...es un gris que no es... ...blanco y negro... ...sino tiene varios componentes de diferentes colores... ...para... ...para que el gris no sea muy oscuro ni muy... ...muy plano... ...sino que tenga... ...una armonía... ...agradable... ...yo prácticamente... ...los negros, los... ...los grises... ...los suelo mezclar... ...o bien con marrones, con rojo, con azules... ...ya depende de lo que nos interese... ...ahora mismo lo que nos interesa es... ...hacer una oscuridad ahí... ...voy a empezar... ...con las partes más oscuras... ...que la que yo veo ahí... ...la más oscura pues la... ...lo que es la... ...propia puerta... ...lo vamos a dejar así deshecho... ...no vamos a terminar las cosas... ...vale... ...vamos a dejar... ...un golpe de... ...de efecto ahí... ...diciendo por ahí más o menos va a ir una columna... ...y así va a quedar... ...vale... ...para que nos dé... ...un aspecto ahí agradable... ...lo que va a ser toda la zona de piedra... ...hay unas... ...que son más rojizas ¿no?... ...pues vamos a utilizar un poco de sombra tostada... ...vale... ...para marcar las luces... ...pero el gris de fondo... ...nos va a venir de maravilla... ...porque ya nos está creando un tono... ...propio ahí... ...que es lo que queríamos nosotros... ...por eso hemos usado ese... ...ese color de fondo... ...para ir siempre adelantando... ...porque como hemos dicho... ...en el anterior programa que pintamos también... ...en la plaza de Santa Cruz... ...pintura al aire libre... ...fijaros la diferencia... ...de la semana pasada a esta... ...la semana pasada con... ...con 30 grados y al sol... ...y hoy pues mira el fresquito que hace... ...y nublado y esperando a que llueva... ...vale... ...entonces tampoco nos vamos a entretener mucho... ...si tenemos que cortar, irnos... ...y hacemos otro apunte... ...como en esta plaza podemos pintar lo que queramos... ...porque... ...yo me tuitee antes de ayer... ...pero... ...de eso estamos hablando... ...gracias... ...ah, tú que vivas ahí... ...es las cosas, las cosas de la pintura al aire libre... ...todo esto es... ...charlas, tertulias, con todo el que pasa... ...es lo más normal del mundo... ...a mí, a mí no me, nunca me ha molestado... ...yo al contrario, yo... ...cuando pintamos por ahí... ...todo, con todo el que se acerca... ...se mantiene una conversación... ...además de que se aprende mucho... ...te puede aportar el que... ...cuando estás aquí en este caso... ...porque si ahora no me la conozco... ...pero, pero cuando estás en un pueblo que no conoces... ...alguien que se para contigo a hablar... ...mientras estás pintando... ...te puede aportar información... ...sobre lo que estás pintando... ...que te puede venir muy bien... ...¿por qué?... ...porque a lo mejor estás pintando... ...una cosa que tú crees que es importante... ...y para ese pueblo, no lo es... ...y al contrario... ...estás pintando... ...eh, algo que tú... ...esto paso de pintarlo porque esto no... ...esto es un rollo, esto para mí no es importante... ...y sí lo es... ...entonces la gente te dice... ...oye, tienes que sacar el azulejo del Cristo por ejemplo... ...porque ese azulejo... ...es el que le da nombre a la iglesia tal... ...y se inauguró... ...no sé, cualquier historia de esas... ...total, que siempre es bueno... ...que... ...mantene una conversación con el que... ...va paseando por aquí... ...fijaos, para la perspectiva viene muy bien... ...¿por qué?... ...porque esta ventana en proporción a esta perspectiva... ...que se abre aquí, tiene que venirnos aquí... ...entonces, esta espátula tan larga... ...nos viene bien porque unimos aquí por donde venía... ...y nos sirve para trazar... ...dónde me va a empezar la otra, la otra ventana... ...fijaos con qué poco... ...tenemos... ...Santa Bárbara y ya plasmar... ...Santa Bárbara y yaunostro... ...t質и использuó el propiedad... ...y hasta más suerte para trazar el desarrollo... ...y está demasiado cerca... ...tynen... ...estás emoción... ...елagrope... ...elagrope... ...Git way moisture... ...el agua complica... ...el agua... En la parte de la franja esa roja que hay, hemos dicho que nos vamos a usar otro tipo de colores, ¿qué se nos parece al rojo, el sombra tostada? Pues el sombra tostada la añadimos y eso le va a dar, mira, otra vez la espátula se me queda corta para trazar este, cojo la grande y esto me sirve de guía para trazar por dónde va a continuar la corniza esta de la iglesia, aquí arriba tenemos otra y aquí arriba pues ya vendrían los tejados esos que se ven ahí, ¿qué pasa?, que lo vamos a hacer muy difuminados para que no nos robe protagonismo a lo que tenemos aquí que es lo que nos interesa. Le metemos ahí un par de oscuridades más y tenemos ya el apuntito hecho, ahora le sacamos algún detalle, muy grande, cogemos una pequeña. y y Para algún detallito cambiamos de pincel, un pincel más chiquitito que nos permita dibujar algo aquí, podemos sacar algún detalle también del azulejo. Pincel más pequeñito para entrar en detalle. La capa rojiza hacemos lo mismo que con la cornisa aquella. Si es rojiza le ponemos la sombra tostada y simulamos ahí el sagrado corazón. Recortamos, más pequeño. ¡Gracias! 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 Si os fijáis estamos sacando de oscuro a claro y poco a poco se van viendo varios detalles. Con cuatro pinceladas que se le van dando cada vez más claras, más claras, más claras, va saliendo ese volumen que tanto hablamos nosotros en el programa. Que es lo que hace que tenga sentido esto. Eso no quiere decir que si tenemos que rectificar en un momento dado volvamos a lo oscuro. ¡Gracias! 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 La pintura es un reflejo de cómo está el día. Si el día está así tan gris, nos va a salir, eso se refleja en la pintura. ¡Gracias! Es una de las cosas que se capta muy bien cuando pintamos así al aire libre. Si hiciésemos una fotografía y nos la llevásemos al estudio, no es lo mismo. Queda más dura, queda más fría. El pintar aquí al aire libre siempre te da casta. No sé si es que se capta mejor el instante, el momento, la luz, las tonalidades. Al tenerlo aquí en situ es mucho más atractivo. Fijaos en qué poco tiempo hemos sacado un apunte que se ve perfectamente que es Santa Bárbara. Ya está, a mí no me interesa más nada. Pues a esto que es una cosa que se ha hecho tan rápido y tan simple y sin poco detalle, le pones un marquito y lo colocas en cualquier lado y queda genial. Si nos da la gana podemos hacer algún detalle más. Pero no todo seguido, sino como diciendo que ahí hay unos clavos que son espectaculares, por cierto. Pero que nosotros ahora mismo nos vamos a, en algún programa haremos un detalle. Le sacamos algún punto de lumas y lo dejamos y vamos a hacer otra cosita. ¡Gracias! ¡Gracias! Cambiamos ahora de imagen y vamos a enfocarnos ahora en esta imagen de San Francisco. Igual que hemos hecho antes, trazamos en principio con carboncillo y luego le vamos dando forma. Voy a hacer solo un fragmento de lo que es esa imagen. Me voy a quedar con esta parte semicircular. ¡Gracias! 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 Vamos a ir manchando. igual vamos de más oscuro vamos a situar las partes que son más oscuras y luego vamos sacando los claros vamos a empezar sacando algunos claritos que nos va a servir de guía para no liarnos con con tanto barullo de arquitectura que hay ahí pues esto ya es un punto de apoyo para saber que a partir de ahí ahí enfrente me va a venir esto que tiene una forma peculiar un poquito de luz y este claro también ahora le vamos a manchar con un poco de sombra tostada para que nos guíe este es el tejado pues aquí tiene que venir esta parte de la pared aquí hay otro tejado aquí viene que venir la otra parte de la pared si es fia y no termino el trazo para que se quede así deshecho no se quede muy recortado. Aquí hay tejado, aquí hay más pared, ¿dónde viene aquí? Las ventanitas esas, le vamos a dar un poco de oscuridad aquí y aquí. Si os fijáis, cuanto más bajo, hay más sombra. Aquí ya vendrían lo que son las puertas de los comercios, pero eso se me interesa. Si vemos que queda medio bien cuadradito lo que es la fachada, no hay que trabajar los demás. Vamos a volver a echar una pintura. Hoy está el día fresco, hoy no secan las pinturas como secaban el otro día. Nos aguantan más en la paleta, en la mesa en este caso, que es mi paleta, mi super paleta. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo un poquito, vamos a hacerle, porque si no se queda como flotando. Vamos a hacerle aquí un poco el tordo de la peña curro romero. aquí las ventanitas, debes saber. Vamos a hacerle. Los bancos y las farolas, por supuesto, no lo voy a hacer. Ni me gusta ni me interesa. Así que lo quitamos, eliminamos lo que no nos guste, lo que siempre decimos, lo que no nos interese, lo que no veamos atractivo para la pintura. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que queráis compartir en este programa, pues, lo comentáis al número de teléfono de aquí, de la tele, ¿vale? Pues, pero, estaría chulo que pintara no sé dónde, o pintara no sé qué, o que nos enseñara la técnica de no sé cuál. ¿Vale? Y si no lo hacéis, me la preparo. Y lo hacemos juntos. Lo bonito de este trabajo es la investigación. A mí me encanta investigar, probar, descubrir, equivocarme, rectificar. Es que eso es... Es así. Y ahora vamos a hacer una cosa que no... Que no suelo hacer yo en las pinturas. Vamos a probar aquí sobre la marcha. Y es meterle personajes, ¿vale? Nunca, o pocas veces... Yo pinto los paisajes vacíos. Y... En este caso, yo creo que puede pegar. Puede quedar chulo. El tejado... El tejado... Y... Lo Как... Gracias por ver el video. 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 Vamos a limpiar la fatorrilla. Gracias por ver el video. Bueno, pues nos está empezando a llovernear. Vamos a tener que ir cambiando. Vamos a limpiar la fatorrilla. 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 Lo bueno que tienes es que sin moverte apenas 5 metros puedes pintar cosas muy diferentes y atractiva al mismo tiempo. Vale, esto aquí. Vamos a limpiar la fatorrilla. Y la calle la vamos a pintar de fondo. Vamos a limpiar la fatorrilla. Gracias por ver el video. Poco a poco vamos sacando estas tonalidades de grises y dándole la máxima atención al fondo y a estas luces que nos van a salir ahora aquí entre los arcos. Nos va a dar efecto de que estamos metidos dentro de los soportales. Es un vistazo, pero luego si veo que no me conviene, lo veo chico, lo veo tal, lo voy moviendo hasta que quede como a mí me gusta. Aunque parezca una tontería que esté el arco ahí y lo haya desplazado aquí, pero esa referencia que tengo ahí ya hecha me sirve de guía, no es tontería que la haya hecho y ahora la modifique. ¡Gracias! 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 Dentro de las luces, si observamos allí en los arcos vamos a ver unos blancos más blanco, otros grises más grises, unos grises más oscuros… y todo eso es lo que nos va a nos da la luz y esa sensación de que por ahí entra luz, que una parte está sombría, que nos da la sensación de que una cosa está más cerca, de que otra cosa está más lejos. Cogemos un pincelito pequeño y sacamos algún detallito. Vamos a empezar con el fondo. Dibujamos un poquito con el lápiz. Aquí el acrílico lo tratamos prácticamente como el óleo, porque como tarda tanto en secas, con la humedad, pues los degradados y eso son más fáciles y se está tratando como él prácticamente como si fuese óleo ah ¡Gracias! Fijaos el tiempo que lleva eso ahí pintado y está súper fresco todavía. Esas cosas las tenemos que aprovechar en algunas zonas, nos interesa que esté fresco y en otras es verdad que nos puede perjudicar a la hora de sacar algún detalle o algo, pero bueno, hay que adaptarse a lo que tenemos. Aquí por ejemplo el barril nos perjudica porque quiero sacar unos oscuros aquí y como le he dado con claro, pues me da la lágrima. No me sale de lo oscuro y sé que me interesa a mí en este caso, pero bueno, cuando sé que ya se hará. Ya se hará. No me sale de lo oscuro. No me sale de lo oscuro. Estoy bien aquí. Este corte que se ve aquí, del claro con el oscuro, es el que nos va a dar el plano fundamental para que dé la sensación de que ahí hay un arco y que por ahí podemos pasar. Aquí en este caso no lo hay, pero allí sí. El barril. Tiene este foco de luz aquí. Tiene este foco de luz. Tiene este foco de luz. Esto va a ser un pelín más alto. Este arco es más bajo, pero lo hace un pelín porque si no da una sensación muy fea. Está muy cerca y da la sensación de que está lejos. Aquí igual esta señal la tenemos que hacer para que nos dé la sensación de que eso es un plano por el que hay un espacio donde se puede pasar. Aquí es el punto más claro. Le voy a quedar o bien con mucha pasta. Ahora le voy a dar con otro blanco que es más potente que este. para que nos crea ese foco de atención que tanto nos interesa ahí. Pero el objetivo del trabajo ya está conseguido. No lo vamos a extender mucho más. En este caso, a lo mejor yo le daba otro punto de color. Pero como hemos dicho que vamos a trabajar en el programa de hoy con estos tres colores. El gris paint, sombra tostada, negro y blanco. Pues lo vamos a dejar así. Donde hay luz tiene que haber sombra y al contrario. Aquí debe de haber una sombra que es la que proyecta el mismo arco más oscura. Jerónimo, aquí. Y aquí en el primer término, en el primer plano, también debería de haberla. Y donde ahí, como hemos dicho, tiene que haber luz. Por ahí tiene que entrar la luz de la plaza entre los arcos, igual que aquí. Ya, ¡ahí! Ya, ya, ya! Ya, ya. Bueno, pues con los recursos que tenemos, hemos hecho hoy estos cuadritos, ¿vale? Esto es apunte más que cuadro porque no están trabajados para llamarlos, ¿no? Como una obra terminada, ¿no? Pero como apuntito, yo creo que funciona. Mira, vamos a hacer una personilla ahí y aprovechamos. Bueno, vamos a hacer dos, una queda poco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que os haya entretenido, por lo menos. Y ya está, nos vemos en el siguiente programa. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.